¿Sabías que al hacer publicidad estás dando a conocer tu marca y te posicionas en la mente de tus consumidores? En la Cámara de Comercio de Lima hemos diseñado estrategias para que tu empresa se posicione y continúe creciendo. Tenemos guías especializadas como la guía de salud, la guía logística y la guía del EBIT. También contamos con suplementos especializados donde revisamos temas de coyuntura e interés. Asimismo hemos creado programas digitales como lo son Ruta PYME y CCL Digital. Tenemos muchos espacios publicitarios de acuerdo con sus objetivos comerciales en nuestras diversas plataformas virtuales de comunicación. Somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país. Únete a la red empresarial más grande del Perú. ¡Gracias!